Y estamos en la cocina de la tía Florena, vean esto, queremos ver la tía. Increíble, gigante, tiene de todo. Todos los juguetes, como le digo, de todos los juguetes. Todos los juguetes. Una responsabilidad gigante porque uno tiene que aprender. Llegaron las espectativas. Pero es un placer y es súper chévere aprender. Es diferente de estar acostumbrado a cocinar con tu mamá o con la familia. Alguien que ya sabe hacer las cosas, pero divertido. A mí me encanta cocinar. A mí me gusta verle la cara a todos los que están detrás de cámaras. Que tienen una cara de, yo quiero estar ahí. Sí, porque normalmente cuando estamos cocinando en la televisión, hay 30, 40 personas detrás de las cámaras. Y todas están así que quieren agarrar lo que están preparando. A mí lo que me encanta es enseñar a cocinar. Me encanta cuando estoy en la televisión. Lo que más me gusta es esa ventanita que está en todas las casas de ustedes y poderles enseñar esos secretos de la cocina. Es fácil. Soy un testón. Escucho yo la cuchara. Cha, cha, cha. Cha, cha, cha.